¡Ay, salí del clóset! ¡Me llevas, papi! ¡Me llevas! ¡Llévame, papi! ¡Quiero ser beliceño! ¡Ay, salí del clóset! ¡Salí del clóset! ¡Salí del clóset! ¡Me llevas, papi! ¡Me llevas! ¡Me llevas! ¡Me voy contigo! ¡Me voy contigo, papi! ¡Ay, qué guapo eres! ¡Uy, bigotudo! ¡Bigotes! ¡Papi, me gustan los colegialos! ¡Sí, me gustan los colegialos! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¡Uy, qué guapo eres! ¡Papi, ven para acá! ¡Papi! ¡Ay, salí del clóset! ¡Me llevas, papi, en la bicicleta! ¡Papi, llévame ahí en la bicicleta! ¡Papi, llévame en la bicicleta, papi! ¡Llévame, llévame! ¡Salí del clóset! ¡Salí del clóset! ¿Me llevas ahí? ¡Me llevas ahí en la bicicleta! ¡Llévame en la bicicleta, papi! ¿Por qué te enojas? ¡Llévame! ¡Papi! ¡Lévame, llévame ahí en la bicicleta! ¡Ay, salí de la frontera! ¿Qué te pasa? ¡Me llevas, papi! ¿Cómo te llamas? ¿Me llevas? ¡Qué guapo eres! ¡Déjate de barco! ¡Bien gordito eres! ¡Alguna cámara tenés con el cabrón! ¡Los descubrieron! ¿Será, papi, la cámara del amor? ¡Ay, salí de la frontera! ¡Me llevas, papi! ¡Me llevas! ¡Tú eres del diseñate! ¡Salúdame a la cámara y la mira con cariño! ¡Ahí está la cámara de cámara escondida! ¡Mira! ¡Ay, salí del clóset! ¡Me llevas, muñeco! ¿Cómo te llamo? ¡Ay! ¿Por qué eres grosero? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¡No seas celoso! ¡So! ¡So! ¡No sea abusiva! ¡Salúdame a la cámara y la mira con cariño! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está la cámara! ¡No te enojes, hombre! ¡Ahí está la cámara! ¡Ay, salí del clóset! ¡Me llevas, papi! ¡Me llevas! ¡Qué guapo eres! ¡¿Cómo te llamas? ¡Qué guapo! ¡No te enojes, papi! ¡Mira! ¡Dame salido para la cámara y la mira con cariño! ¡A la cámara, mira! ¿Se dieron cuenta que nuestro actor salió del clóset? ¡Es una broma! Ustedes saben que los de la mira con cariño nos gusta hacer bromas, pero con mucho amor y con mucho respeto. Y denle like y comenten para que las otras personas se invierten. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, en la mira con cariño. ¡Nos vemos y hasta pronto! ¡Gracias!